... ... ... ... ¿Qué tal amigos? Buenas noches, seguimos llevándoles la información del enfrentamiento a balazos que se registró aquí en Paso del Toro, en el municipio de Medellín de Bravo y bueno pues sigue la presencia, toda esta zona sigue acordonada por elementos de las diferentes corporaciones policiales y como ven pues están cerrado la vialidad, sobre todo la carretera, a los automovilistas los están desviando hacia el libramiento para que den la vuelta en donde está el puente y bueno pues puedan seguir sobre la misma carretera Boca del Río Paso del Toro pues vean ahí está la presencia de elementos de la Guardia Nacional, Policía Ministerial y también Policía Estatal y bueno pues para confirmarles también que ya se confirma la muerte de un policía ministerial otro está herido y también hay personas detenidas, también arma, un arma larga asegurada por las autoridades les repito pues este operativo, este enfrentamiento a balazos hasta el momento ya dejó un policía ministerial fallecido otro herido, al parecer nada de gravedad y varios detenidos, hasta el momento no tenemos cuantos pero si es lo que se dice y que hay armas al parecer también aseguradas todo el hecho ocurrió en estos domicilios, hay varios también como tres vehículos asegurados por las autoridades vean ahí están ya realizando las diligencias, así que bueno pues esto va a llevar todavía un rato más para que tomen sus precauciones sobre la carretera de Boca del Río a Paso del Toro tienen que tomar en la lateral, vean ahí están todos desviándose hacia el carril lateral de esta carretera es la que lleva hacia Libramiento, por ahí tienen que meterse para que puedan seguir su camino hacia Libramiento y bueno pues les repito nuevamente para quienes apenas se conectan seguimos llevándole la información del enfrentamiento a balazos que se registró aquí en Paso del Toro sobre la carretera Federal, la carretera Boca del Río a Paso del Toro lo cual dejó ya hasta el momento un policía ministerial herido y otro ya fallecido en el hospital fueron trasladados a dos clínicas diferentes, uno de ellos perdió la vida derivado a los impactos de bala que presentó el otro al parecer tiene nada más uno en el hombro y bueno pues sigue sigue todavía el operativo por parte de las diferentes corporaciones policiales pues a ver en búsqueda a ver si hay más involucrados se decía también que estos agresores son una bandita dedicada a robo de vehículos con violencia últimamente en esta zona de Medellín de Bravo sobre todo Libramiento y aquí sobre Paso del Toro pues han registrado varios robos, robos de vehículos donde agreden a los ocupantes tal caso de un maestro que se dio aquí sobre Libramiento también y bueno pues las autoridades al momento de ingresar a dos domicilios que están aquí atrás de esta camioneta pues bueno fueron recibidos a balazos por estos delincuentes los oficiales repelieron la agresión, dos ministeriales resultaron lesionados fueron trasladados a un hospital, a dos hospitales, dos clínicas del IMSS y momentos después uno de ellos perdió la vida derivado de las lesiones que sufrió hay detenidos, no sabemos cuantos hasta el momento pero si se habla de detenidos, vehículos asegurados y un arma larga es hasta el momento lo que deja este operativo aquí en Paso del Toro en el municipio de Medellín de Bravo pues ahí está la información, las imágenes, vean toda la movilización ya ahorita se empezaron a retirar poco a poco siguen en la búsqueda posiblemente de más involucrados pero aquí ya toda la situación en Paso del Toro ya todo está controlado sin embargo pues la carretera sigue cerrada todavía y bueno pues ahí vemos a los elementos de la policía ministerial que ya están realizando las diligencias ya llegó una grúa para asegurar los vehículos involucrados vean pues ahí está toda la movilización esto es en Paso del Toro vamos a seguir recabando información para más tarde llevarles una nota completa de lo sucedido pero de momento es lo que sabemos un policía ministerial muerto, otro herido detenidos y vehículos y un arma larga asegurada ese es el resultado hasta el momento de este operativo que terminó en un enfrentamiento a balazos casi llegando a la Y de Paso del Toro pues bueno, gracias seguimos al pendiente que tengan excelente noche y ayúdenos a compartir la transmisión saludos ah miren bueno antes de terminar la transmisión ya fue abierta la circulación en el carril que va hacia Boca del Río ya lo abrieron ese ya hay para que avisen a sus familiares conocidos que ya otra vez hay está la circulación hay un solo carril pero bueno pues ya es un logro después de un buen rato que estuvo parada la la circulación los automovilistas y de este lado el que va hacia la Y de donde está el puente pues solamente está abierto el el carril lateral los están desviando hacia el libramiento ah no ya también abrieron aquí para que vayan todo derecho así que bueno pues ya saben ya hay paso en ambos carriles ambos sentidos para que tomen sus debidas precauciones saludos y buena noche ah pues vemos que aquí siguen llegando algunas corporaciones algunos algunas avia patrullas de la guardia nacional pero bueno prácticamente ya esto está en calma ya la situación fue controlada estamos al pendiente gracias gracias gracias